Mi nombre es Julián Morales Guillén, tengo 80 años de edad y participando en la representación que fue aproximadamente desde 1960 hasta el 2000, participé muchos años en esta representación como nativo del pueblo y pues ya ahorita ya no actúo ni nada, pero lo bueno es que el comité sigue reconociendo a los que todavía estamos, aunque ya no salimos ahí. Pues el primero que empezaba a organizar era el señor Santiago Guerra. Él tuvo mucha amistad con un hermano mío en nombre Tomás Morales y le ofreció que si podía intervenir y le dio el papel de Dimas que fue desde 1946 hasta el 52 con el papel de Dimas. Ya después entró mi otro hermano de 1953 al 75 en nombre Juan Morales Guillén. Empecé a participar desde 1977 con el papel de Dimas, de ahí hasta el 95 que fue mi último año en participar con papel. Pero en algunas ocasiones me he acercado allá a los ensayos y todo y en lo que puedo ayudarlos, asistirlos, pues estoy en la disposición de hacerlo. Pues nada más le pido a mi Dios que me dé vida y salud para seguir asistiendo a la representación, aunque ya no como actor, pero sí como ex miembro de tantos años que tomé parte y todo se lo agradezco a Dios. Es una cosa muy hermosa. Es una cosa muy hermosa.